La transfiguración del Señor Jesús había dicho varias veces a sus discípulos, El que quiera venir conmigo, que sea humilde, que ayude a los demás y me siga. Cierto día, tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó aparte, a un monte muy alto. Y estando allí, cambió su aspecto ante ellos. Brilló su rostro como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Jesús se había transfigurado. Y aparecieron las figuras de Moisés y del profeta Elías hablando con él. Señor, tomó la palabra Pedro. ¡Qué bien estamos aquí! Si quieres haré aquí tres cabañas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Entonces les envolvió una nube resplandeciente, y salió de lo profundo de ella una voz solemne que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo puesta mi confianza. Escuchadle. Los tres discípulos atemorizados se taparon el rostro. ¡Levantaos y no temáis! Oyeron decir a Jesús. Alzaron ellos los ojos y sólo vieron a su Maestro. ¡No habléis con nadie de esta visión! Les dijo Jesús. Hasta que el Hijo del Hombre resucite cuando sea el momento fijado. Y poco después, estando reunidos en Galilea, les anunció. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres para morir, y al tercer día resucitará. Y los discípulos, al escuchar esto, se quedaron muy tristes. El Hijo del Hombre